Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo de Vito. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, muy bien. Hay un informe de prensa que dice que estuviste entrenando diferenciado, que andás con molestias. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a bien. Sí, estuve con un golpe del partido pasado acá en Tarde Plata. Así que, bueno, por precaución y demás, por ahí bajamos un poquito el tema de las cargas, el impacto y, bueno, gracias a Dios, está todo bien. Así que, bueno, tranquilo, esperando que llegue el día del partido. Bien, bueno, ¿se van sintiendo ya un poco en ritmo? Porque todo lo que se va viviendo, lo que se va sintiendo dentro de la cancha, hay que ir comparándolo con todo lo que pasó antes, ¿no? Y cómo el equipo de a poco se tiene que ir encontrando. Que hay algo que me parece que ustedes están teniendo, que es ese proceso de evolución y de conocimiento entre los propios integrantes. ¿Cómo se sienten después de estos primeros partidos? Sí, como bien decías vos, creo que se está viendo más que nada la cancha, ¿no? Que es precisamente el lugar donde se tiene que ver, también entender y quizás, dejando un poquito la bronca del partido pasado con el resultado final, después tuvimos la posibilidad de ver el video, de analizarnos a nosotros mismos y haciendo un poquito de hincapié más que nada en el primer tiempo, me parece que jugamos un primer tiempo en un muy buen nivel. Lo que decís vos, el proceso que venimos atravesando, creo que lo estamos haciendo de muy buena manera, se vieron muchísimas cosas buenas, muchas jugadas en las que terminamos mano a mano, tuvimos la mala suerte quizás de errar un penal. En la última jugada del primer tiempo ya se encuentra con un gol, ¿viste? Entonces, quizás ese resultado final a nosotros en el momento nos opacó muchísimas cosas buenas que venimos haciendo en esta transición acelerada que nos toca vivir por, bueno, por lo que fue la pandemia, por el comienzo del torneo que en un momento arrancaba un día, después otro, que sí, que no, bueno, un plantel nuevo, cosas a las que le estamos poniendo el pecho y que no ponemos como excusas, entonces, todo lo contrario, las estamos afrontando y estamos trabajando para tratar de acelerar los procesos y llegar a nuestro objetivo de poder consolidarnos como equipo lo antes posible. Claro, bueno, ese es el tema, ¿no? Yo siempre lo digo y uso esa misma palabra, ¿no? Porque el análisis de todos los equipos que están en competencia hoy representando a Mar del Plata tiene que ser el mismo. Todos vienen de pretemporadas distintas, de realidades distintas, en muchos casos de grupos nuevos y la verdad que no es una excusa, es un verdadero atenuante de cómo se va dando la situación y me parece que en ese sentido ustedes han encontrado identidad bastante rápido teniendo en cuenta las características del torneo también, ¿no? Sí, sí, la realidad es que nosotros desde el día uno el cuerpo técnico nos planteó su idea, nos dijo a qué querían jugar, que nosotros estemos tranquilos y seamos conscientes que ellos estaban seguros de que éramos capaces de que lo que nos estaban pidiendo lo íbamos a poder hacer y bueno, con el correr de los entrenamientos y ahora de los partidos, creo que nosotros también nos convencimos de eso. Entonces, estamos apuntando justamente a lo que te decía, a consolidarnos como equipo, a saber que la idea que tiene el cuerpo técnico es riesgosa, entre comillas, en muchos aspectos a la hora de salir jugando y demás, pero bueno, tenemos que tener el valor, ellos nos dieron las armas y sin lugar a dudas nosotros tenemos las condiciones para hacerlo, entonces vamos a correr los riesgos que sean necesarios con la hombría que se necesita para correrlos. Te repito, no lo ponemos como excusa, tenemos un grupo humano que creo que demuestra día a día que vino a querer pelear algo lindo y bueno, es nuestro objetivo. Quizás el fin de semana tuvimos un traspié, pero bueno, justamente todo esto bueno que te estoy diciendo, se vio desde el lunes de esta semana a hoy, que fue la última práctica de los muchachos, se los vio a todos, como con esa espina, como decir, pucha, se nos escapó, se nos escaparon esos tres puntos acá que nos duelen y bueno, y ahora vamos a ir contra el puntero de la zona, contra uno de los punteros de la zona, a tratar de reivindicarnos, ¿no? Claro. Bueno, te uso como cronista, Fernando, porque no podemos ver las prácticas, no podemos más que ver los partidos. Contanos un poco cómo es trabajando Gastón Collete y cómo ves al grupo, ¿no? Cómo ves internamente al grupo, desde lo humano más allá de lo deportivo, siempre terminamos diciendo lo mismo, ¿no? Para obtener las cosas que vos querés dentro de la cancha, todo se hace más fácil, si el grupo humano ayuda, aporta y es unido, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. A ver, este cuerpo técnico es un cuerpo técnico con una idea clara, con experiencia en distintas categorías, mismo fuera del país, y que bueno, esa claridad y esa seguridad que tienen ellos desde lo que es el planteamiento de su estilo, de explicarnos las cosas, de decirnos, hagan esto, esto y esto, porque va a pasar esto, esto y esto, y vos después ves que lo haces y pasa, entonces ese convencimiento nos lo van transmitiendo a nosotros. Lo mismo el profe, el profe es un profe que al igual que el cuerpo técnico son exigentes, pero todo tiene un porqué y todo es por un mismo fin. Y después de lo grupal, somos un grupo nuevo, somos un plantel que quedó relativamente corto y estaba conformado por muchos juveniles, algunos que ya tuvieron la posibilidad de debutar, otros que están esperando su momento, pero desde lo humano me parece que hay un buen grupo, hay un buen grupo, hay chicos que llegaron con experiencia y con trayectoria y recorrido, pero con la idea clara de venir a sumar, muchos jugadores que quizás venían sin continuidad y demás y son agradecidos con que Alvarado les haya dado la posibilidad de trabajar, entonces bueno, todos esos condimentos buenos los estamos poniendo todos en un mismo fin, en un mismo objetivo y bueno, ahora tenemos estos partidos que nos quedan por delante para tratar de, como te decía hace un ratito, de consolidarnos, de fortalecer lo que haga falta, de ajustar lo que corresponda para ser un equipo que, como ya demostramos, que en la cancha de Chicago que somos competitivos y que, como dije antes de que arranque el terneo y lo sostengo y lo voy a sostener hasta que termine el terneo, creo que le vamos a hacer doler la cabeza más de uno. Bueno, sos uno de los más experimentados que ha quedado en el plantel, por lo menos con una identificación además con el club, ¿cómo lo llevas a los chicos? Porque son chicos que están debutando, el otro día le tocó en un partido chivo, en una cancha chiva como la de Nueva Chicago, Mateo de Molfeta, estar en cancha y lo hizo realmente muy bien, ¿hay que hablarles a los chicos o ya vienen con un chip incorporado que no hace falta decirles mucho? No, a ver, yo desde mi lugar las únicas palabras son de confianza. Con Mateo hablé antes del partido y le dije que simplemente haga lo que venía haciendo, que juegue y que después si se ponía brava íbamos a salir los grandes a dar la cara. Así que era simplemente sacarle responsabilidad, sacarle preso, que juegue a la pelota. Ser futbolista tiene muchas cosas que quizás acomplejan y sacan la visión a lo que es un deporte. Entonces él, en este momento, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, creo que él tiene que jugar a la pelota, tiene que hacer lo que hizo en la cancha de Chicago, en un estadio con muchísima historia, en la que jugó con una soltura bárbara y creo que fue uno de los mejores de nuestro equipo en cuanto a lo que fueron esos 90, 90 y pico de minutos. Y así es con todos. Ellos tienen la confianza y el apoyo, no solo míos, sino también de los demás grandes, entre comillas, que tenemos en el plantel, de que si hay algo que ven, se pueden acercar y hablar, tienen la posibilidad justamente de expresarse y tienen el respaldo, tienen el respaldo de que si en algún momento tenemos la mala leche que uno quiera de que este marco nos flote, a ellos nadie le va a decir nada. Queremos nosotros los que tengamos que atajar las balas, como decimos allá en el cárcel, así que nada, más que nada eso y que disfruten, que disfruten que tienen una posibilidad muy linda y quizás la posibilidad de su vida es porque si no es acá, se pueden abrir otras puertas y bueno, están a nada de que se les pueda abrir ¿Se nos fue? A ver, ¿lo tenemos? Estoy, estoy, perdón. Ah, se corta. Están a nada de que se les pueda abrir quizás la posibilidad que nos haga vivir de lo que ellos aman. Sí, sin dudas. En ese sentido, mirá, porque venimos de un partido de Barracas Central con Belgrano bastante discutido, apareció Caruso Lombardi, bueno, todo lo que se habló durante la semana. ¿Eso juega a la hora de enfrentar a Barracas ahora o para ustedes no tiene relevancia alguna estos temas de los arbitrajes y que pueden ser beneficiados o no? No, 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 no. No, para mí no. Son seres humanos, vienen a hacer su trabajo, se pueden equivocar, pueden acertar. Me parece que son ajenos a nuestro trabajo. Obviamente que si se equivocan y ese error lleva a que te termina perjudicando, duele, pero muchas veces se han equivocado también y hemos salido beneficiados. Digo hemos, por ahí hablando de los futbolistas en general. Entonces, nada, obviamente que no me voy a meter en cosas que ya sean más políticas que deportivas. No me corresponde y no creo estar capacitado tampoco para entrar en un terreno que no es el mío. Simplemente te doy opinión, como te dije hace un ratito, esto es personal. Yo salgo los fines de semana y el que tenga enfrente no deja de ser un equipo que viene a querer ganarle al mío y nada más. Pongo ese partido, trato de hacerlo mejor y creo que nosotros, puertas adentro, todos pensamos iguales. Después, si el árbol se equivoca, no se equivoca, beneficia a uno, beneficia a otro. Y bueno, son cosas que pasan. Lamentablemente hay que convivir con eso. Pero siempre opto por que sea un error humano y depositar una ficha en la buena fe de la persona que es la encargada de perder justicia. Claro. Sí, bueno, está bueno que los protagonistas se expresen así, ¿viste? Porque siempre llega a grandes tapas el que se expresa en contra, el que sospecha de la política, el que se mete en el medio, el que siempre dice que hay una mano negra en el camino. Y quizás no todos dentro incluso del fútbol estén así. Incluso muchos conocen a los árbitros, ¿no? Se los cruzan todo el tiempo, tienen conocimiento, tienen cierta relación. Pero bueno, son cosas que hoy en el fútbol están muy latentes a cada rato. Fernando, gracias por estos minutos. Un abrazo grande y bueno, todo bien. Espero que salga todo bien el sábado. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Saludos a tu equipo y bueno, si no llegamos a hablar y no nos vemos, que tengan un buen fin de año y la cosa es linda. Igualmente para vos. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Fernando Ponce, sí, el lateral balcarcenio que, bueno, está con una molestia igual que Tomi Mantia, que Tomás Mantia. Pero bueno, parece que van a llegar bien al partido del sábado a las 7 de la tarde frente a Barraca Central.